Enero es el mes dedicado al adulto mayor, la plaza Gerardo Barrios de San Salvador fue el escenario perfecto para que el alcalde Ernesto Mason brindara homenaje y celebrara a cientos de personas de la tercera edad. En este mes de la tercera edad queremos tener este detalle con nuestra gente, si han venido adultos mayores de diferentes centros poblacionales de los seis distritos de San Salvador a compartir, a pasar un momento alegre con la orquesta municipal, con diferentes regalos que se les han dado y que podamos también nosotros compartir con ellos en reconocimiento todo lo que le han dado a la ciudad, todo lo que le han dado a nuestro país. La comuna capitalina desde la Secretaría de la Mujer y la Familia realiza acciones permanentes para este segmento de la población. A través de ellos nosotros queremos mantenerlos activos, queremos apoyarlos en esta etapa de su vida, reconocerles todo lo que han hecho y también brindarles espacio para que ellos puedan disfrutar y que puedan aprovechar su ciudad y tener el apoyo que le brinda la alcaldía de San Salvador. Los capitalinos agradecieron este gesto. Muy bonito porque a todos los adultos mayores nos han tomado en cuenta para celebrarnos nuestro mes de la música y estas cositas que andan regalando. Maravilloso, está bueno, buenísimo, para que lo tomen en cuenta nosotros de la tercera edad. Se viene hasta a bailar, agradecido con el alcalde Mason. Aparte de llevarles alegría, la alcaldía de San Salvador pretende dignificar a las personas de la tercera edad. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.